Porque en Agüímez se celebra durante estos días la decimosegunda ya edición del Cochino Negro. En uno de los restaurantes donde se cocina desde hace décadas con este producto está Miguel Vega. Miguel, ¿qué receta vamos a conocer? No sé si has tenido ocasión ya de probarla. Buenos días Marta, buenos días Canarias. No he conseguido todavía probarlas, pero las probaré, las probaré. Porque primero vamos a enseñarles cómo se cocinan en este restaurante del Huachinche, en el sureste de Gran Canaria, en Agüímez. Como bien decías, esas recetas autóctonas, esas recetas tradicionales de una raza autóctona como es el Cochino Negro. Como bien decías, es la decimosegunda edición de estas jornadas que intentan recuperar, Santi, estas recetas tradicionales, sobre todo con uno de los productos más importantes de la zona. Sí, una de tantas joyas gastronómicas que tenemos en Canarias como es el Cochino Negro, que es realmente el Ferrari de las carnes blancas. Que van a poder disfrutar los que vengan al Huachinche a disfrutar del Cochino Negro. ¿Qué receta vamos a preparar hoy? Bueno, en nuestro restaurante tenemos cinco platos habitualmente realizados con Cochino Negro, desde las costillas deshuesadas con salsa de castañas e higo, hasta la ropa vieja, las garbanzas, las hirachas de Cochino. Y en estas jornadas, pues, todos los días tenemos un plato fuera de carta. El que tenemos esta semana es el salpicón de Cochino Negro. Y, en concreto, vamos hoy a cocinar una receta del siglo XVI, una carne frita de aquí, de la zona, de lo que es Agüímen. Bueno, vete diciéndome esos ingredientes que se van echando para hacer esta receta. Bueno, primero, antes que todo, le hemos añadido, vamos a poner un poquito más de aceite de temiza, otra joya gastronómica de estas islas. Le añadimos una cebollita que vamos rehogando. Subimos un poquito el fuego. Perdónen que son... Siempre ingredientes y productos de la tierra que eso le da un sabor particular. Son, aparte que son joyas gastronómicas, joyas que tenemos ahí a nuestras manos y son productos de esfuerzo diario de nuestros agricultores, ganaderos y demás. Pues son productos que, aparte de su caridad, son productos que activan lo que es la economía circular. Son, ahora que estamos todos preocupados por el clima, la huella de carbono es cero. Y son cosas que debíamos fomentar porque son lo que realmente vienen a disfrutar buscando nuestra locomotora económica, que es el turismo. ¿Y qué otros ingredientes podemos ver aquí? Que vemos que lo tenemos todo preparado. No puede faltar ese cochino negro, esa raza autóctona muy típica en el sureste de Gran Canaria. Efectivamente, que entre sus cualidades tiene que su grasa es por insaturada, está plagada, llena de omega 3. Es decir, comemos sano y aparte luchamos contra el colesterol, aunque creo que es mentira. La grasa es muy buena, es realmente el Ferrari de la carne blanca y es algo que debemos fomentar. Entre otros ingredientes, aparte del ajito, de la zona, vamos a poner a cebuchina. También le ponemos a cebuchina, que es la aceituna silvestre, que es uno de los dos frutales que se trajeron los huanchas a estas islas cuando aterrizaron a nuestro archipiélago. Y era fundamental para ello, tanto que es así, que junto con el higo fueron los dos frutales que se trajeron. También estábamos hablando antes de que ahora es muy común usar la papa, pero antes de la papa se usaban muchas recetas el ñame, ¿no? Sí, date cuenta que cualquier receta que sea ya venga arrastrada en los siglos, que se utiliza actualmente la papa, anteriormente se utilizaba la batata y anteriormente la batata se hacía con ñame, porque era realmente el aporte de carbohidratos básicos del canario. Bueno, Santi, te voy a dejar aquí terminando esta receta con cochino negro, pero como bien os decía, no solo van a poder disfrutar de esta receta con cochino negro, ñame y también a cebuchina, sino también la hilacha, la ropa vieja, la garbanzada e incluso carne de cochino con fresa. Si te parece, Marta, yo me voy a quedar aquí porque aunque sé que le estoy dando mucha envidia a mi compañera Stefi, que ella disfrutaría de este directo, que ella es muy fan de estos directos gastronómicos, yo me voy a disfrutar aquí con estas recetas y le voy a dar un poco de envidia a todos los espectadores y a los que están ahí en plató. A nosotros también nos has dado envidia, eso te iba a decir, además tienes donde elegir, ¿ya nos cuentas luego? Les cuento, solo un dato, si olieran todos estos platos seguro que vendrían pronto aquí al guachince. Sabrás que nos estábamos comentando justamente el olorcito que tenía que tener eso, bueno, disfrútalo compañero, gracias. Buenos días. Buenos días.